Iceberg parte 3 del manga ¿Sabéis que es lo gracioso? Que aún no he resubido ninguna parte del Iceberg Porque están desmonetizadas Estoy viendo a ver si me lo monetizan Y estoy esperando ahí Ya veremos cuando se suben estas partes Nivel 5 El siguiente creo que ya es en el nivel de Yujiro Creo que sí, ¿no? Ah, no, hay uno por medio, ¿no? No hay más ¿Cuándo sale Yujiro? La cara Si está el último Yo creía que estaba ahí Joder, yo creía que ya estábamos cerca, tío Ah, no es el penúltimo, vale Hostia, este es el manga H Que tiene una historia tuturbia En plan que lo lees Y lo menos que te apetece Es hacerte una paja, ¿no? Te pones en llorar Creo que sí, ¿no? Gaka estadounidense Llamado Shindoll El cual nos cuenta En una historia en 7 capítulos La historia de Saki y Yoshida Que en un intento de cambiar su vida Esta se embellece y saca a relucir lo mejor de ella Lo que inmediatamente hace que encuentre el amor Pero esto mismo hace que termine metido La historia era triste, ¿eh? Es triste, es dura, es dura, ¿eh? En la prostitución y consumo de drogas El motivo de que este manga sea famoso No es únicamente por ser de carácter gentil Sino más bien por los temas fuertes Que este manga toca A tal punto de que el... El niño de 12 Nami, tal cual No, no, es que en plan ¿Qué será con esto? Yo creo que es de enfermo, hermano En plan Yo me acuerdo En plan Este manga se hizo muy popular en su momento, ¿eh? Se hizo muy popular Y no me extraña Es fuertecillo Toca temas fuertes ¿Cos ideas canon en el final de Yo-Yo? No te vas a jugar el nuevo juego El nuevo juego de Naruto Storm cuando salga No he jugado un Naruto Storm Un juego Naruto en mi vida ¿Y por qué pones nuevo entre comillas? ¿No es nuevo? Mismo espectador puede empatizar con Saki Un dato curioso Si pones el código en el buscador Te aparece información sobre este NTR, ¿no? Ahí los cuernos, bueno El Netorare O NTR Para abreviar Es un género que tiene como eje principal La infidelidad Siendo en su mayoría La de una mujer hacia su pareja Debido a la intrusión de una tercera persona Ya es ¿Vosotros creéis que de verdad hay tanta gente? En plan Porque mangas Bueno HNTR Yo creo que hay bastantes Diría que es uno de los géneros Que más hay ¿Creéis que a la gente En la vida real no le pondrá nada a esto, ¿no? No será un fetichismo tan común ¿Verdad? Yo creo que no será un fetichismo tan común Espero Bueno, a ver Que ser tú No el cornudo Sino el que hace los cuernos En plan El que provoca los cuernos No el cornudo Pues aún Pero ser el cornudo No sé En plan No lo tiene que ir a la gente, ¿verdad? Espero Sea por motivos personales Venganza o diversión La única A ver Sin venganza Cosa que hace falta Para que haya NTR Es alguna debilidad En la relación Que se está tratando De romper Pupa A mí soy sorry Pero no te digo en mangas Te digo en pareja Mamona Este es un anime Del género de horror Escrito e ilustrado Pero Pupa No lo mencionaba En el otro día Si es como un asca Ah, vale, vale Estoy de ahí lo de Pupa Hasta las pelotas, tío Un día Yo me veo Una misteriosa mariposa roja Y su cuerpo Sufre un extraño cambio Ella se convierte En una criatura Que se alimenta De humanos Tras este suceso Utsutsu intentará Encontrar la forma De que su hermana Vuelva a la normalidad Lo importante aquí Es que cuando Pupa Empezó a transmitirse Se transmitió conmigo No sé 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 Salió en el vídeo De Giver Ah, vale Pone el de Giver De verdad Animación hentai De Evangelion Esta es una obra Del anime De Evangelion Cuyo nombre oficial Es Human Instrumentally Project El cual Su distribución Al público Nunca fue planeada Y sería Solo para El entretenimiento personal Además de que era material Para adultos Esto se puede ver En los primeros segundos De la obra Pero gracias al internet Esta obra se terminó filtrando En esta obra De 10 minutos Se puede ver Como Shinji mantiene Ah, pero es producto oficial Relaciones sexuales Con Azuka Rei y Misato Se podría decir Que este es una animación Oficial Ya que fue creado Por el equipo De dibujantes De la serie A ver Tengo una pregunta Quiero decir ¿Me estás diciendo Que los dibujantes De esto Sacaron el tiempo Para dibujar un H Para ellos mismos? En plan ¿Me quieres decir Que de manera oficial Los dibujantes Lo hicieron Para cascarse Ellos La polla? Esto es verdad Esto va en serio Quiero decir Tú imagínate Bueno, imaginaos La reunión de trabajo ¿Vale? Imaginaos La reunión de trabajo ¿Cómo? ¿Cómo en algún momento A alguno de los hijos de puta Se le pasa por la idea De la cabeza De decir Vamos a hacer un H De nuestro anime Pero no lo vamos a vender Es para que nos la casquemos nosotros ¿Cuál de todos Los hijos de puta Fue el primero? ¿Y por qué Todos los demás Hicieron caso A ese hijo de puta? No, de verdad De verdad Quiero imaginaros La situación ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo? Me gustaría saber Cómo se llegó A esa situación Tío De verdad Me gustaría saberlo Me encantaría No, toquito Por no, por favor No El de Made in Abyss Ya está bastante loco No lo he decidido Y sería por eso Que los diseños De los personajes Luce igual a los del anime HK HK en un tío El GIF es el material erótico O sexual Dentro de la subcultura Furry También llamada Furry Fandom ¿Cómo? Y pues el creador De Astro Boy O Famutezuca Creo material De este estilo Pero no de carácter sexual Ni erótico Únicamente de animales Antropomórficos Pero no por furro Sino porque está Inspirado en Disney Como la mayoría De sus obras El abuso De fanservice Bueno, digamos que no En Fairy Tail En el anime de Fairy Tail El fanservice Es bastante explotado Hombre, diría que A Fairy Tail Si se lo conoce Es por una cosa Por el fanservice ¿No? Yo es que Fairy Tail No he sido capaz de verlo Yo creo que de todos Los trabajadores De Gainax Del estudio de animación De Vangelos Se hicieron un millón De pajas Yo creo que sí A tal punto que los personajes Femeninos Están medio desnutas Casi todo el tiempo Un ejemplo de esto Sería Lucy Que termina desnuda En casi todos los arcos Hay demasiada sexualización En la serie Que hasta los mismos fans Están cansados de esto Animes en la madrugada Hace tiempo Por allá de los años 2009 En ciertos canales Se solía emitir anime En la madrugada Si, yo me acuerdo Aquí en España Era en Boeing Yo me acuerdo Que muchas veces Volví a casa Cuando era más jovencillo Volví a casa Y después de haber salido Y me ponía a ver Dragon Ball A lo mejor a la una A las dos de la mañana En Boeing Que no sé por qué Siempre pillaba El arco de Cell Creo Si, si, si Esto aquí en España Era en el canal de Boeing Si no recuerdo mal Por ejemplo En mi país Perú En el canal 4 Transmitía animes Como Inuyasha Naruto y etc También estaba El canal 5 Que transmitía Dragon Ball Pokémon y caballeros Bueno, ojalá Voy a un hecho oficial De Hanayama Yo sería muy feliz Del Zodíaco ¿Y ustedes recuerdan Algún anime Que se transmitía En la madrugada? Let's streaming With Jinako Este es el primero De los tres ovas De Jinako Al igual Esto lo vimos el otro día También ¿Dónde lo vimos esto? Al que los otros dos Este es interactivo Ya que Ah, lo vimos en el iceberg Porque lo vuelvo a mencionar Personaje de Jinako Te invitará A que hagas ejercicio Con ella Este ova Logró vender Muchas copias En Japón Coza que hizo Que se crearan Dos ovas más Este ovas y Estoy seguro De que los que compraron Esto Ejercicio Aparte de con la mano No hicieron Es un poco más difícil De encontrar Animes antes de los 60 Se sabe que hubo Animes antes de los 60 Ya que hay registros De varios animes Que salieron Sí, el más viejo Hostia, ¿cuál era el más viejo? Ah, lo vimos hace un tiempo Creo Por los años 40 Siendo algunos David Dogger De Magic Boy Y Hakuhaden Aunque estas dos últimas Fueron películas Estrenadas a finales De los años 50 Pero sirvieron De inspiración Para otros animes Figuras de tamaño real Es el que Tú se itama Por hacer ejercicio Estas son figuras Que como su nombre Lo dicen Son Oye, a ver Las figuras estas Que son enormes Hostia, una de Goku De tamaño real Estaría guapa Pero también te digo Tiene que ocupar Un espacio eso Tiene que ser Y el peso Y el todo Y el precio De tamaño real Y se suelen ver Mayormente En las convenciones No, hasta hoy No es el anime más antiguo Hay mucho más antiguo Que eso Hostia, hasta esto Está muy guapo Y algunas figuras De tamaño real Que están hechas Para ser distribuidas Al público Que suelen costar Entre 10.000 A 25.000 dólares Hermano Literalmente Hay coches más baratos Si no es coña Literalmente Hay coches más baratos Tío Dependiendo de la empresa Y por mucho que tengan Ese tamaño Justifica ese precio Tan exagerado No sé yo Que los fabrique Pero parece que Algunas de estas figuras No sobreviven Al paso del tiempo Hombre, no, claro Y esa es otra Que al final Al su peso Les tiene que afectar Gon iba a morir En Hunter x Hunter Se cree que Togashi Creador de Hunter x Hunter Había planeado Si Gon hubiera muerto En Hunter x Hunter Os puedo asegurar Que sería el manga favorito De todos esos Típicos Eddies Que te puedes encontrar Por ahí De No, es que ya no tienes Encia y todo esto Sería el manga favorito Si Gon hubiera muerto Ojo Que para mí Como lo reviven Está injustificable Y creo que Hubiera quedado mejor Que hubiera muerto Puede ser Masca De creo que tiene Una figura realista De Goku De 2.57 Y le costó 2.000 Ah, bueno 2.000 me parece un pastizal Pero Hombre, en comparación A 25.000 dólares Pues está bien 2.000 Joder Si Estás unos meses Ahorrando Teniendo un trabajo De centillo Si no tienes mucho gasto Lo puedes comprar En el arco De las hormigas No, los tajos Los tajos purros Me acuerdo que los buscamos La otra vez Creo que eran Entre 200 y 300 euros Los más baratos Pero su editor No estaba de acuerdo Con matar al protagonista De la historia Así que se terminó Creando la habilidad De Ayuka La cual puede conceder Cualquier deseo Y con este mismo deseo Se logra revivir a Gon Así que este final No fue el que Originalmente había Planeado el autor Pero eso es un rumor Y ya está, ¿no? Yo compraría Es una de esas Dejada llamada O Supervio Efectivamente Evasión fiscal De Gainax ¿Y quién es Julio? ¿Por qué lo mencionan? No sé ¿Quién es Julio? No sé No sé Julio Iglesias La empresa Acá en Argentina 2.000 euros Es imposible Bueno, ya A ver Obviamente depende del país Quiero decir ¿Quién España Podría llegar a comprarlo? Bueno Depende Como va Pedro Sánchez Orinando España De aquí poco no Evangelion En el año En el año 1998 Unidos de los ingresos Que había ganado Con el lanzamiento De Evangelion Durante julio De 1997 Gainax Aparentemente Había Mil millones y medio De yenes ¿Cuánto es en euros? Porque los yenes Suena mucho Pero después Te pones a verlo Y a lo mejor A ver Será un dineral Pero no será A lo mejor Tantísimo Y ha usado Sus ingresos Para pagar Los supuestos Gastos de animación Pero ¿Por qué el estudio De Evangelion Tiene tantos secretos? No lo sé Pero tienen secretillos Sospechosamente Retiraron el 90% De los ingresos De las cuentas En dinero En efectivo Y lo almacenaron En cajas de seguridad Dejando el 10% Como recompensa A otra empresa Colaboradora Por estos motivos Takeshi Sawamura Y el asesor fiscal Yoshikatsu Iwasaki Fueron arrestados El 13 de julio De 1998 Por ocultar Los ingresos De 1500 millones De yenes Y evasión De impuestos Christopher Nolan Plagio a Satoshi Kon Paprika Es una película Animada Dirigida por Satoshi Kon Ha estado por la película De esta ¿Cómo se llama? Tío Christopher Nolan Que salió hace unos años Que se vuelve tan popular Es que no la he visto Es que No la he visto ¿Sabes que en tu opinión ¿Cuál es el manga Más perfecto O con menos errores Que leíste? Joder O sea Las preguntas Esa en mitad de directo No sabría que Obviamente va aquí No, no A ver No lo sé Con menos Errores Bylan Saga Me parece que tiene Pocos errores A mí que se me ocurra Tiene uno Que es en el último arco Que es en el último arco Y poco más No, no creo que sea 7.000 millones de dólares A lo mejor 7 millones Sí Eso, Vicente Muchas personas Notaron similitudes Con Paprika Especial Sí, a mí me han dicho eso Que tiene bastantes similitudes Con Paprika Paprika es un peliculón Realmente en los personajes Y saltos temporales Y el mundo onírico Descrito en ambas películas Es que al final Si tocas el mundo de los sueños Por ejemplo En Paprika Hay varios científicos Que permiten adentrarse En las mentes De sus pacientes Viviendo sus sueños No es 100% idéntico Pero hay ideas parecidas A lo que Nolan Describió en sus Sueños Dentro de los sueños Además de que En ambos filmes Se sacaban datos A través de los sueños Para conseguir información clave Aunque más que un plagio Se puede Más que así cambias de miniatura Si están mejorcillas Gracias Si le trabajaste Las críticas Pero banea Do Jode mucho Puto Do A ver No me extrañaría Al final Estás tocando temas De sueños Paprika Es una película de culto Los estadounidenses No será la primera vez Que copian cosas De Japón No estoy mirando El Rey León También pasó Algo similar Con Tarren Aronofsky Y su Cisne Negro Muy inspirada En el filme De Perfect Blue Otra cinta De Satoshi Kon Joder A ver A esos planos Se parecen un puñado ¿No? Se parecen muchos Joder ¿Yo quisiera hablar ¿Oshinson? Primero recuerden Que Jojos Se publicó En los noventas Y los atentados Fueron en 2001 Esto comienza ¿Qué tiene el Rey León? El Rey León Se dice que se copió De una película Bueno una serie ¿No? De Kimba Una serie de dibujos animados Bueno un anime japonés De un león blanco En el capítulo 189 Del manga Cuando el personaje Boingo Leía su manga Aparece un personaje Que está interesado En la obra Que leía el chico ¿Eso en serio? ¿Por esto? Lo primero Lo primero que se puede notar Es que en la camiseta Del hombre Se puede ver El número 911 Y en el siguiente panel Del manga Se puede ver Que el hombre Dice que son Las 10 y media Mientras que el atentado Fue a las 10 y 28 Pero son solo Dos minutos De diferencia Tío la gente Busca conspiraciones Y donde no las hay ¿No? Y en la siguiente imagen Se puede ver Al hombre muerto Se visualiza Un avión en el fondo Que representaría El avión Que fue secuestrado Para realizar Los atentados Y también está El hecho De que en esa misma escena Hay una luna Que como sabrán Es el símbolo De la bandera islámica No sé A mí dije estas cosas Cuando se le preguntó Al creador Por qué dibujó Esta escena Dijo que no recuerda Del por qué dibujó Esa escena Una vez No recuerda Esa escena Lo raro sería Que recordara Por qué dibujó Esa escena A ver no Viendo todo La verdad es que Es bastante XD Como se suman las cosas Pero a ver Con este tiempo Las cosas suelen pasar Pero eso es porque Una vez ya sabes Los acontecimientos Buscarles Para Unos paralelismos O tal Puede ser Por ejemplo Yo he visto una teoría Que dice que la película De Gatos con Botas 2 Es Que El Gatos con Botas Sería una referencia A Dream Wars El No me acuerdo Como se llama Tío El El villano El El gordo No me acuerdo Como se llama Sería Disney Y El Lobos Sería una referencia Al amor del público De las películas O algo así Y la teoría Te ponía a saber ciertas cosas Y la verdad es que Tenía bastante Tenía bastante Bastante sentido La verdad Más que habrá un iceberg Sobre manga Que aseguro veo alguno Y tiene que haber Eso Jack Horner Joder Como se van los nombres De la cabeza Aparte se llama Jack Tocando los huevos Es con la pregunta ¿Quién gana? ¿Ojetos de instinto? ¿Es Saiyajin 7 Que hay uken por 10 O yo quiero Sin favorectismo Obviamente Yo quiero Ojo En la descripción En la descripción Hay un teléfono En el trato Y en el teléfono En el nombre del mundo En el nombre del mundo Esto se ha presentado En el caso de los 9.11 En la descripción ¿Por qué es tu opinión? ¿No es ese opinión? No es el problema Es el primer lugar No es el primer lugar Oingo ¿Por qué? Es muy sorprendente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me lo he cambiado? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, está la teoría típica, ¿no? De que Totoro es un Shinigami porque Era por el rollo del autobús Que ellas, que las niñas puedan ver a Totoro Porque eso tenía relación con su madre Que estaba medio muerta, no sé si de cáncer O no sé qué pollada, o estaba enferma de no sé qué No me acuerdo cómo era exactamente Pero sí que, la teoría de Totoro es un Shinigami Sí que está bastante bien fundamentada En plan, molaba bastante Si le hiciera una pregunta a Akira, creo que ni sabría De qué obra, bueno A Akira le preguntan algo y seguro que dirá A ese quién es, pero seguro Ahora que van a hacer la película de Sandland Yo creo que Akira no recordará haber hecho Sandland Para invitar a la muerte a una persona Esta teoría dice que en realidad Totoro es un Shinigami Entonces cuando Mei se pierde en el bosque Y se topa con el Shinigami Totoro por primera vez Su suerte ya está echada Está predestinada a morir brevemente Pero ella no lo sabe Así que decide jugar con él Esto se puede comprobar más adelante Cuando Mei, teóricamente Muere ahogada en el río E inmediatamente se va al reino de los muertos Pero con la ayuda de Totoro Satsuki encuentra a Mei en el mundo paralelo Y luego de salir de ahí Van a buscar juntas a su madre al hospital La cual está cerca de la muerte Y seguramente muera Dado a su enfermedad Ya que es la única que percibe La presencia de sus hijas Cuando finalmente llegan Sí, sí Y había más cosas De las teorías que causaron más revuelo Fue la de que Elen nunca murió Hostias No he entendido nada De lo que lo has dicho Patrick Ya ves Puto reinicio del universo Que se fumó El puto Araki tía Creo el manga de Steel Ball Run El cual al principio No se le consideraba Como una parte de Jojos Bizarre Adventure Así que se piensa Que Jojos fue cancelado Durante la parte 6 Creando un cierre abrupto A la franquicia Aunque se retomaron Los conceptos De la franquicia original En el capítulo 25 De Steel Ball Run Pero esta teoría Se viene abajo Cuando se anunció oficialmente Que Steel Ball Run Era la parte 7 De Jojos Que sentido tiene esa teoría Tío Los mangakas Visitan foros de fans Publicando spoilers Como teorías ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Esto lo hace alguno? Esto se fundamenta Por el hecho De que se han reportado Casos de gente Que acaban teorizando Cosas que al final Acaban pasando No bro coño Porque hay mangas Que son bastante predecibles O al final Cientos o miles De personas Teorizando Alguna por cojones Tiene que aceptar Por cojones Acierta Alguna acierta Por huevos Creo que lo hizo El mangakas De Chase On Man ¿En serio? Pero nada está confirmado Hombre a ver No sé A meterse A hacer teorías No sé A leer teorías Sobre la gente Sí Creo que Ichiro Oda Dijo Que alguna Otra vez Si que se había visto Teorías Y que le impresionaba Lo bien que lo hacía La gente Me quiere sonar ¿Cuál es peor final De Nanacho O de Kimetsu? Uff A ver Diría que Nanacho Pero porque todo el final En sí En plan El declive Empieza desde antes Pero de Kimetsu Sobre todo Si el capítulo de epílogo Que me parece una tremenda por un Pero hay peores El de Tokyo Revengers Es peor Inicios del 2000 Esto se refiere A que a partir de ese entonces Los animes empezaron a ser emitidos Por temporadas En lugar de no contar Con una estructura Se estrenaban como 30 animes Por temporada Dejando obviamente A varios de estos No tengo ni puta idea De que es esto Animes olvidados Durante el proceso Macros es propaganda militar Macros es una serie animada De ciencia ficción Creada en el año 1982 Se cree que Debido al toque bélico Que tiene la serie Esta fue creada Con la finalidad De incentivar A la población japonesa A unirse al ejército Pero es WTF La gente Joder Esta teoría Se puede desmentir fácilmente Ya que durante el tiempo En la que esta se emitía No había ningún conflicto De guerra en Japón No sé No tiene sentido Bueno A veremos Como estarán ahora Con China Y demás Pobrecitos Ojo nivel 6 Otomedori Este iceberg Si que está bien hecho Alguna vez hemos visto iceberg Que es un tremenda mierda Pero eso está bien hecho De seguro han escuchado De este hentai Que se le considera Como el mayor exponente Del hentai Si yo también He leído eso Haru Que la secuela de Nacho Es mejor que Nacho Pero yo no me la he visto Entonces no sé que decirte Pero si que he leído eso Por cierto Aquí poco ya empieza La temporada De la siguiente temporada Ya os digo Que seguramente Hablemos de los animes De Maser Y Yigokuraku Seguramente hablemos De esos dos Yo creo que son los que Más van a gustar En el canal Seguramente hagamos Reviews Y videos teorías Y todo esto Cuando salgan Jueguen mucho H A ver es normal Según vaya bajando Normal que aparezca H Porque este Se hizo tan famoso Quiero decir Vale que el lore Es turbio Es un NTR Y todo lo que tú quieras Pero ahí Yo creo que Habrán peores seguro Comentable que no lo veas ¿No? Hostia lo que fue Boku no pico En su momento Hostia yo me acuerdo Tío Yo hice una FP De modelado 3D ¿No? Vale Hace unos años Y En la FP esa Había un hombre Un hombre Bastante mayor Tendría 60 No sé si 60 y largos O por ahí Un hombre mayor Culto Y Pues como estábamos Con el tema de animación 3D y 2D Pidió recomendaciones De anime Y un hijo de puta De clase Le recomendó Boku no pico Y el tío El tío se lo vio El tío se lo vio Y No sé si lo vio entero Creo que no Pero claro Tú imagínate un hombre De 60 y pico años Viendo ese Boku no pico Quizá porque el prota De automodori Era más imbécil Eso puede ser Este es otro Hentai Que cuenta con Tres obras Del estilo Shotakon Y según su creador Este es uno Hentai Tu ocho favorito Está entre Boku no pico Hama yama Putanari Efectivamente Había gente Reaccionando Y hasta algunas Casi Vomitaban ¿En serio? Por un poco O quiero decir Es turbio Tiene cosas Bueno Muy personajes Muy críos Y tal Pero Joder Hay cosas peores En este mundo Casi vomitar Por eso Bueno La gente sobre exagera Mucho en las reacciones Esto lo puedes ver En cualquiera que vea Anime en directo Y empieza Y dices tú Pero ¿Qué coño haces? Boku no pico Tiene Bueno Personajes Colografías Buenísimas Las peleas Como si Las peleas de sables Mejor que las de Star Wars Otacón en el mundo Este anime Se solía recomendar En tono de broma A los usuarios Que recién se integraban Al mundo del anime Un dato curioso Es que el director De Boku no pico También dirigió Dino Rey Eso se masturbio Shotacon El Shotacon Usualmente abreviado Como Shota Es una atracción A jovencitos O a prepubertos Lo opuesto Al lulicón Este término También se usa Para describir A un género De manga y anime En donde Los personajes masculinos Prepuberes O pubertos Son representados De manera erótica O sugestiva En una edad Que suele rondar Entre los 6 Y 13 años Hostia ¿Los 6? Madre mía Alimentiou Es un hentai Basado en Asker reacciona Backing por primera vez Oh my god Es el mejor anime De la historia Ya ves El manga de Matsumoto La historia Trata sobre Takahashi Una joven fantasma Que no puede ir al cielo Ya que sufre remordimientos Porque en vida Nunca pudo confesarle Sus sentimientos Al hombre que amaba Un día conoce A una extraña fantasma Llamada Sakurako Ella le dice Que puede ayudarle Con su problema Aunque lo hará De la manera Que menos se lo espera Lo importante aquí Es que este manga Se inspiró En la leyenda urbana De Hanako-san Ya que al igual que Hanako-san El personaje de Sakurako Se aparece en el baño De hombres La voz Esto era un h De Goku en japonés Por si no lo sabían En Japón Quien le da la voz A Goku Joder Tokito Es una japonesa De nombre Masako Nozawa ¿Cuántos años Tiene esta mujer? Ya será mayor ¿No? Quien actualmente Tiene 84 años Que su puta madre Y esto es hace un año O casi dos A lo mejor el vídeo este Hostia Hostia El momento que la casque Hostia El momento que la casque Se ha durado en Japón ¿No? Ah si esto Sale en una película ¿No? Si 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 De esta parte Es muy bueno Esto va bien Bueno este paso Seguramente Ojito con las IAs Yo la utilizo La utilizo bastante De hecho El vídeo de Baki Que vais a tener Tiene que ver Con el tema de la IA Y lo utilizo también Para otras cosas Las IAs Ojito Ojito Que el futuro Estamos ante Una revolución Industrial Por 10.000 Aunque nunca Se menciona O se dice Su nombre Hombre ya No hace falta ¿No? En el reparto Aparece su nombre Obviamente Esta escena Fue censurada En Europa Ay Dios mío De verdad Tío Joder Es que la censura De ese tipo Es muy estúpida Que sale censurada En Europa Yo creo Habla visto Pues claro Seguramente Habré visto La versión japonesa Están mejores Que esos Este es el mangaka Que creó Toriko Pero sabían Que este mangaka Fue arrestado En 2002 Por prostitución Infantil Incluyendo el pago De 80.000 yenes A una menor De 16 años Para tener relaciones Joder Putos mangakas Tío Debido a este arresto Su manga Seiki mal Su líder Dentakeshi Fue Coño ¿Qué es esto? Celado por la Shonen Jump Pero Lo metieron en la cárcel Lo llegaron a meter en la cárcel ¿O qué? ¿Cómo quedó esto? Más que están usando Las IAS Para hacer planos Para construir casas O eso viene un shock No, no Se está utilizando para todo Muchas profesiones Van a desaparecer Tal vez como las conocemos Y no es coña Porque Ojito Es que las IAS Estamos ante algo Que no comprendemos Es algo brutal De verdad Es algo brutal Ah, este lo hemos visto Nosotros hice ver Este es uno que es Futanari En la disfacción de esto Claro, tú te aburres Y lo más normal Es meterte en un club Para que te metan Nepes Por todos los agujeros Posibles Claro, no, tío No, estás aburrido Joder, no sabes Qué hacer con tu vida Únete al club Te meteremos Una buena verga Joder Imagínate No, en vez de poner Yo qué sé Bueno, a ver Peor es jugar al LOL Pero yo qué sé Es cierto que hoy en día Es más barato Tener trabajar máquinas Que no reclamen un sueldo Y tampoco necesitan comer Ya, está claro No, ya Al final es normal Quiero decir Pero a mí no me parece Algo mal Quiero decir Al final es Es algo que se ha hecho siempre Simplemente que estamos Algo Sustituido a ser humano Por máquinas O herramientas Que nos hacía Trabajar más rápido Siempre ha pasado Así que decide unirse A un club escolar Muy exclusivo Futago tiene mejor final Que Jimmy ¿Cuál es el final de Futago? ¿Una corrida? Hay un iceberg De leyendas urbanas en Japón Lo veremos en otro directo Ese no lo hemos visto No hemos visto De leyendas urbanas en Japón Ah, no Creo que vimos el de Latinoamérica Pueden ingresar El club futa Un club formado Por chicas hermafroguitas Donde su trabajo Consiste en ofrecer Un tipo de servicio Y pues resulta Que este gente Tuvo un live action Que bueno Resulta ser un poco raro De mirar Claro, supongo Claro, los nepes Serían de plástico malo O cosas así Supongo, ¿no? ¿Cómo se te ocurre Hacer un live action de eso? No sé Como algo raro Para hacer un live action ¿Cuántas veces lo has leído? Es mi manga favorito Otro usuario comentó Que había visto un anime Llamado Go for a Pancho Sakisa nobashi Según sus palabras El anime trataba Sobre un grupo de chicas Que quedaban atrapadas En un baño público Y que mientras Estas discutían Una manera de escapar Del lugar Ellas iban perdiendo Poco a poco La cordura Hasta suicidarse Y matarse entre ellas What the fuck ¿Qué coño es esto, tío? Debido a este post Muchas Ah, sé que Hay que ver De leyendas en Japón Personas se pusieron A investigar Si este anime Realmente existía Alguns incluso decían Que era un anime De la deep web Hasta que un usuario En Reddit Decía ser el autor Original del post Y que Go for a Punch Era falso Y que solo lo creo Para llamar la atención Hubo Gente que le creyó Y otros que creían Que era un impostor Hasta el día de hoy Aún hay gente Que sigue buscando Este dichoso anime Caramel Dansen A ver, pero eso es como todo Eso ha pasado con muchas series Que se dicen que hay Y después no existe No hay mucho que decir aquí Simplemente se trata Sobre el vídeo Que están viendo En este momento ¿Qué coño es esto, tío? Lo importante ¿Por qué es tan turbio? Me da miedo Mira esos ojos Te piensa que fue hecho Por japoneses Cuando en realidad Fue hecho en Suecia Incluso en el mismo vídeo Todo lo malo Viene de Suecia Pero porque está tan bajo No lo entiendo Es como algo muy suave, ¿no? He producido por la secta Aún Shinrikyo ¿No? Esta es una secta Ah, esta ¿Cuál de todas las sectas Japones es esta, tío? Calipchika Que cree en el fin del mundo Que perpetró ataques terroristas Contra la población Ah, vale Ya sé cuál es De 1995 Y creo un anime Para poder expandir sus ideas Además, uno de los personajes Porque parece una especie De Jesús Gordo, tío Tenía la apariencia Ah, vale Ya Si era el líder de la secta Pero al final Todos fueron Pero aquí Me parece un Jesús Gordo, ¿no? No, ya que su idea fracaso Estas son estudiantes Pues esta tiene una pinta De profesora que te cagas Y esta también Esta sí Algo mal Los episodios 682 y 683 de Pokémon Esto pasó específicamente En la temporada blanco y negro de Pokémon En el caso del capítulo 683 Nos vemos todo Pokémon en directo, chavales Estaríamos como 20 años 82 solo se eliminó una escena Que conectaba con el capítulo 683 de Pokémon Y en caso del capítulo 683 El capítulo en cuestión nunca fue emitido Ya que en esa semana ocurrió un... Un terremoto en Japón Y debido a que en ese capítulo Se destruían partes de una ciudad Se optó por no transmitirlo Joder Propaganda Esos estudiantes repitieron mucho Tal cual, ¿no? Es que parecieron bastante más mayores, ¿no? Profacista en el anime ¿Cómo? Esto se debe A que la gente que tienen estas ideas Suelen tener fotos de perfil de anime Por lo que la gente piensa Que el anime inculca ideas fáciles Justamente, si esto es una crítica, ¿no? La maldición de Minky Momo Cuando se transmitió el capítulo Donde se mostraba la muerte de Hihi Protagonista de la historia Hubo alerta de terremoto en Japón Y para darle más mala fama al anime El día en que pasaron el último episodio De la serie Sucedió el peor terremoto en la historia de Japón ¿Qué anime es este, tío? El día se llama Es que ya leen mis comentarios ¿Pero qué estás diciendo? A estos fenómenos se le conoce como la maldición de Minky Momo Se cree que la energía negativa generada por esos dos episodios Fue la causante de estos terremotos ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? El sueño de la esposa del pescador ¿Qué? Es una silografía erótica Perteneciente al género Ukiyo Que fue realizada en 1814 Por el artista japonés Katsushika Okusai En la obra de Okusai Se observa ¿Este es el hijo de puta Que creó el género de los tentáculos? Va a una joven entrelazada sexualmente junto a dos pulpos El más pequeño de ellos Envuelve con uno de sus tentáculos El pezón de la muchacha y la besa Mientras que el más grande Se encuentra por la zona íntima de la chica ¿Esto puede ser baneado en Twitch? Puede ser Pero que vayan por Cuba Twitch Se cree que esta obra Sirvió de inspiración Para poder crear los hentai Que tienen que ver con los tentáculos Aplaudo Bueno, voy a dejar que pase la imagen Aplaudamos a ese hombre Aplaudo Es el creador seguramente del género Que más dinero ha dado al hentai Un grande Un grande chavales ¿De qué año ha dicho que era? Madre mía Incesto en Digimon Perdón En una entrevista Uno de los directores del anime Osoda Mamoru Dijo que había pensado En crear una dinámica incestuosa Entre Tai y Kari Y esto se puede ver reflejado En el capítulo 21 de la serie Donde se puede ver insinuaciones incestuosas Entre los dos hermanos ¿De qué año ha dicho que era? ¿Esto va en serio? Hostia Esto sí que me ha dejado ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto va en serio? No, 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 no Se se ha lamentado, ¿verdad? ¿Esto va en serio? No 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 Joder Esto sí que es un golpe bajo la infancia ¿No? Asita Nojoe es un símbolo comunista Perdón Esta es una vieja creencia Sobre que Asita Nojoe Tiene ciertos paralelismos Con el comunismo Teniendo a gente Viéndolo como un símbolo De sus ideologías comunistas Pero Asita Nojoe No es de boxeo Comunistas Pero esto también es falso Ya que realmente No hay ninguna alusión O referencia al comunismo En la serie Lo entiendo Los primeros fansubs Blan ¿Cómo? Se sabe que los primeros fansubs Que se hicieron Fueron durante los años 80 Época donde el anime Empezaba a ganar popularidad En ciertas convenciones De ciencia ficción Se reunían japoneses Y estadounidenses Intercambiando diferentes series Los americanos recibían animes De mecas Populares en Japón Durante ese tiempo Solo que estos no venían subtitulados Ya que no se subtitulaba El anime para ese entonces Bueno Así que empezaron a intuir Lo que ocurría En esas animaciones Tócate el huevo Pasándose en las imágenes Pero más tarde Se empezarían a subtitular Los animes Para volverlos más accesibles Pero con una calidad No muy buena Ya con la llegada Del internet Se facilitó este proceso O sea que es allí Me voy a ir a hacer Un apismo Así es Conceso de traducción Siendo los fansubs Ahora algo muy común En el mundo del anime Curioso Vale ¿Queréis que veamos La parte 4 O vemos otra cosita Ya vales Esto de iceberg está bien No necesito ninguna parte Pero no necesito una